Oh, si los campos llaneo el carnaval Oh, lo único que sé que siento un orgullo He nacido un santo domingo dominicano de corazón Ay, soy domingo como tona de bar Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el barco Nada como tu madre eres tu mi gran amor Ay, soy domingo como tona de bar Como tus banderas y el sol a despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital Ay, soy domingo Ay, soy domingo como tona de bar Como tus banderas y el sol a despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital No importa donde vayas Siempre te llevaré mi corazón No importa si Dios a mí me regaluda